Navarro llamó la atención porque en los últimos tiempos se ha ido albergando en los capitaleños un sentimiento de temor por la inseguridad y también de fastidio por el desorden cotidiano. Así es. Andrés Navarro, ex precandidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, bajó tres escalones y ahora es candidato a la alcaldía y lo anunció hoy en rueda de prensa. Esto no es di que que di que, di que que u que a. Entonces, como ellos hicieron su rueda de prensa para lanzar su candidatura a la alcaldía, vamos a ver qué va a salir diciendo ahorita Monchi y Fadul si realmente el PLD tiene candidatos o no tiene candidatos, si realmente están respetando los tiempos electorales o no. Me causa mucha, de verdad, esa risa que después de que todos los partidos firmaran ese acuerdo con la Junta, ahora es que están saliendo los candidatos. Mira, Miguel Vargas. Ahora es que están saliendo. Miguel Vargas, entonces ahora Andrés Navarro del PLD. Y el Prigilio, ¿dónde queda? Está fuerte. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahorita continuamos con lo de la política porque en estos momentos tenemos en línea a Osiris de León, geólogo, y vamos a estar tocando el tema sobre las inundaciones del pasado viernes en Santo Domingo. Buenas tardes, don Osiris. Buenas tardes, buenas tardes Karina, buenas tardes José, buenas tardes Alex, buenas tardes a todo el equipo de producción y buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Contento de estar en conexión con ustedes para hablar de esos temas. Encantadísimos. Don Osiris, cuéntenos de lo ocurrido el viernes aquí en Santo Domingo, posibles razones, ¿qué debemos hacer? Mira, las razones fueron meteorológicas. Evidentemente que hubo un desarrollo de una nubosidad vertical, de poco desplazamiento lateral, es decir, no había mucho viento, la nube se quedó ahí prácticamente estacionaria, y en la medida en que fue recibiendo más vapor de agua, de ese vapor que produce el mar por la radiación solar, fue agrandándose verticalmente, acumuló mucho vapor de agua, y como se quedó ahí estacionaria, cuando todas esas micropartículas de vapor de agua se aglutinaron, tuvieron peso suficiente como para que la fuerza de la gravedad las atrajera en forma de lluvia y comenzó a llover. La población no estaba avisada con tiempo, la gente estaba haciendo su vida normal, era todavía horario de trabajo en algunas instituciones privadas, porque la lluvia torrencial, diluvial comenzó a esas 5.30 de la tarde, y sorprendió a la gente en un horario de comenzar a salir, de muchas instituciones, horario pico en el tránsito, el tránsito se bloqueó por completo, porque esa lluvia que hizo su pico de 6 a 7 de la tarde, porque ahí se acumularon 80 milímetros de lluvia, quiere decir que de los 240 milímetros de lluvia que cayeron entre las 5 y 30 de la tarde y las 12 de la noche, la tercera parte cayó en una hora. Cuando te caen 80 milímetros de lluvia en una hora, esto es toda el agua del mundo. Si tú tienes un adecuado sistema de drenaje, no hay problema porque el agua drena y se va, y las calles quedan secas, aceras quedan secas, pero si tu sistema de drenaje no es suficiente, o está bloqueado por basura, entonces comienza a subir el nivel del agua, porque te está cayendo agua, pero no está saliendo, o te está cayendo mucha agua, pero la capacidad de salida urbana que tú tienes no compensa el volumen que está cayendo, y tratándose de lo que llamamos un evento hidrometrológico, máximo probable, generado por lo que llamamos una precipitación máxima probable, una PMT que no se da todos los días, sino que se da cada 20, 30, 40, 50 años, dependiendo de las condiciones climáticas de un sitio, entonces se te inunda el sector donde está cayendo toda esa lluvia. Cuando tú checas los registros fluviométricos, tú encuentras que Arroyondo, Jardín Botánico, El Millón, tuvieron precipitaciones entre 230 y 260 milímetros, acumulados hasta la una de la madrugada, por eso mucha gente todavía a la una de la madrugada estaba varada en la calle, bloqueado, o porque se dañó el vehículo, o porque se entaponó el tránsito por vehículos que estaban dañados y bloqueaban la vía y no había forma de salida, o porque no encontraba la gente a cómo llegar, porque no había taxi disponible, y todo esto es una señal de que tenemos que trabajar con carácter de urgencia, de común acuerdo, entre todos los partidos políticos sin excepción, no creo que este sea el mejor momento para entrar a evaluar culpa, sino es el mejor momento para buscar una solución y después nos podemos sentar a buscar culpa y señalar culpables, después que ya hayamos salido de este drama en el cual todavía los barrios periféricos están inmersos, porque el que va a los ríos hoy día ve todavía el drama que hay allí, la gente con su vivienda desecha, sus afuáres parcialmente llevados por el agua y los que quedaron ahí están parcialmente destruidos, lo que quiere decir que necesitamos una convocatoria a todo el liderazgo político nacional, sin excepción de colores partidarios, a que nos sentemos a buscar una solución, y la solución es aumentar el drenaje, y la solución más rápida es drenar hacia el mar, quiere decir que tú debes tomar todas las vías norte-sur, como la Brown Lincoln, la Winton Churchill, la Luperón, y ponerle drenajes hacia el mar Caribe, como lo tiene la avenida Núñez de Cáceres, y como lo tiene la avenida Máximo Gómez, y entonces todos los barrios que tú tienes en ese polígono principal, Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Barito Morales, Cerra y todo eso, conectarlos este-oeste con los drenajes norte-sur, y de esa manera entonces tú tienes unas arterias preferenciales norte-sur, subiendo desde la zona alta, que está la terraza de la 27 hacia la Kennedy, que está en cota 50, para desde ahí bajar hacia el malecón, donde estás en cota 10, y desde ahí treinar en el mar, que estás en cota cero, entonces de esa forma tú aprovechas la gravedad, bajas el costo, la roca caliza que hay aquí en los hospitales es de buena calidad, por tanto cuando tú excaves el dren, con un trencher, con una apresadora, no tienes que revestirlo ni de acero ni de hormigón, eso te reduce el costo, o le pones una losa encima, y lo dejas en vacío, todo ese drenaje, o lo llenas de grava gruesa, de bloques, para que no se te entre la gente, pero como quiera el agua drena, entonces la urgencia ahora es colocar esos drenes norte-sur, para que toda el agua que caiga, con fenómenos de este tipo, pueda drenar directamente hacia el mar, y no repetirse el caos que hemos tenido, los barrios que estén cerca de Los Amas, los drenamos hacia Los Amas, los barrios que estén cerca de La Isabela, los drenamos hacia La Isabela, los barrios que estén cerca del río Jaina, Santo Domingo Oeste, bueno, Guayabo, Pantoja, toda esa zona, Carrizo, drenamos hacia el río Jaina, y los que estén en puntos críticos intermedios, como Núñez con Gustavo de Gía Ricard, los drenamos con pozos verticales, de un metro y medio, dos metros de diámetro, tres metros de diámetro, los llenamos de grava, los dejamos ahí, los llenamos de grava, para que nadie se vaya a ir por ahí nunca, de forma accidental, pero le damos capacidad drenante, porque la grava tiene una altísima porosidad efectiva, y el agua se va a ir directamente hacia el subsuelo, hacia el nivel freático, y de esa manera te va a drenar tan rápido como el agua esté cayendo, quiere decir que hay soluciones alternativas, son soluciones intermedias, los costos son de bajos a moderados, no son costos astronómicos, como se habla usualmente, se está confundiendo un poco el costo del alcantarillado sanitario, que es individualizado, con el costo del alcantarillado pluvial, que es general, que es colectivo, el alcantarillado pluvial no es individualizado por edificios, ni por residencia individual, ni por apartamento, el alcantarillado pluvial, es un alcantarillado colectivo, general, con tres arterias que tú pongas en cada sector, ya es suficiente, ahora, se está hablando de una cifra muy alta, en materia de inversión, porque esa es la cifra que se ha manejado para un sistema de alcantarillado sanitario, que es para drenar las aguas negras, y esa tiene que estar individualizada con cada edificio, con cada escuela, con cada clínica, con cada hospital, con cada supermercado, con cada tienda, esto no, esto es solamente por sectores, es solamente conectar los puntos críticos, para que desde ahí el agua se vaya al subsuelo, y desde ahí se va directo al mar, sin generar una inundación, como lo tenemos en la ciudad colonial, que no se inunda, porque está ahí el túnel que hizo Bando en 1504. Guau, que interesante, Guau, me gustaría saber, estos trabajos, por ejemplo, en el polígono central, cuánto tiempo se tomarían, y qué conllevaría, o sea, tendrían que clausurar calles, por ciertos, por ciertos horarios, y saber más o menos, qué se necesitaría. Mira, eso es un buen tema, que preocupa muchas veces a los gobiernos, y demora las medidas, para no crear un caos en el tránsito, lo que estoy sugiriendo, y la prensa lo ha publicado, y se lo agradezco a los medios de comunicación escrita, que lo han publicado, es que para que no tengamos que crear un caos en el tránsito, y que la medida se tome, lo hagamos por las aceras, quitamos la acera, tanto la acera este, como la acera oeste, pasamos un trencher, una trinchera, como lo hace la compañía telefónica, cuando van a instalar sus sistemas de conexión, con esa trinchera la llevamos hasta tres metros de profundidad, la roca es de buena calidad, en los primeros tres metros de profundidad, autoportante, y ya ahí tapamos, quiere decir que eso no obstruye el tránsito, el tránsito va a seguir normal, por las vías normales, entonces tú vienes desde la Máximo Gómez, hacia la Luperón, haciendo eso en cada acera, de esa manera tú le estás dando capacidad de drenaje, a todas esas aguas que te caigan en periodos de lluvia, y no tienes ningún inconveniente, no tienes ningún problema, quizás te va a molestar un poquito, al peatón, pero tú le dejas, como le deja Nueva York, por una acerita de madera, con unas barandillas laterales, y la gente camina, por esas aceritas de madera, con barandillas, y camina de manera segura, y no hay ningún inconveniente, el tránsito no hay que obstruirlo, porque no hay que hacerlo en la parte del asfalto, lo podemos hacer en la acera, pero también hay algunas de esas avenidas, que tienen un área verde, lateral, como si fuera un área de jardinería, se puede empezar trabajando por ahí, por esa área, y entonces desde ahí se conecta, hacia el mar Caribe, y entonces tú puedes ir trabajando paralelamente, no hay que esperar terminar una avenida, para intervenir la otra, ni esperar terminar la otra, para la otra, tú puedes eso, subdividirlo en lotes, a diferentes empresas, una empresa que se encargue, de la Luperón, otra que se encargue, de la Winton Churchill, otra que se encargue, de la Brand Lincoln, otra que se encargue, de la Tiradentes, y otra que pueda, para que hagan el trabajo, de forma simultánea, perdón, para que se haga el trabajo, de forma simultánea, exactamente, se haga de manera paralela, de manera simultánea, cuando hicimos la autopista Duarte, los 694, 95, 96, lo que se hizo, porque se dividió en cinco lotes, que ya lo había hecho Trujillo, cuando construyó la autopista Duarte, lo dividió en cinco lotes, entonces un lote iba, hasta el kilómetro 28, otro hasta Villa Altagracia, otro hasta la Cumbre, y así hasta tú llegar a Santiago, se dividió en lotes, pues cada empresa contratista, es responsable de un lote, y no tiene nada que ver, con los otros lotes, entonces tú puedes dividirlo, aquí en lotes, un lote a la Luperón, un lote a la Brand Lincoln, un lote a la Churchill, un lote a la Tiradentes, y ya se trabaja con eso, y de esa manera, el gobierno puede, ir avanzando rápidamente, y tenerlo listo, el año que viene, que es el 2023, siempre podemos decir, como sociedad, que tenemos limitaciones presupuestarias, pero siempre también hay recursos, para otras áreas, yo creo que, dada la situación particular, que se ha dado este viernes, que no le ha dejado dudas a nadie, de que necesitamos un sistema de drenaje, y día noche, al ministro encargado, de proyectos especiales, de la presidencia, Nanay Cabrera, referirse a la propuesta, que yo había hecho, y que estaba publicada, en la prensa de ayer, diciendo que es una propuesta válida, que es una propuesta intermedia, creo que se puede comenzar por ahí. Excelente. Y vamos, hablemos del tema, de las necesidades de radares, en República Dominicana, y de, bueno, hablábamos de que, teníamos un radar, que se había comprado, en Punta Cana, ¿qué pasó con eso? Sí, mira, en septiembre del año 2004, la tormenta, Jim, sorprendió a Punta Cana, y a Bávaro, no había aviso, para la zona, de que venía una tormenta, no se había comunicado, la tormenta llegó, golpeó, destruyó, y entonces, el grupo Punta Cana, decidió comprar, un radar Doppler, ese radar, con el paso del tiempo, entró en obsolescencia, y se necesitaba, entonces, una actualización, pero, el gobierno actual, decidió, que la inversión, que tenía que hacer, para actualizarlo, era muy alta, y que era mucho mejor, comprar un radar nuevo, entonces, el IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil, procedió a comprar, un radar nuevo, que está instalado, está en prueba, desde hace poco más, de dos meses, no está disponible, en la web, tiene que estar, necesario, y obligatoriamente, disponible en la web, todos los radares Doppler, están disponibles, en la web, para servicio, de todo el mundo, para que la gente sepa, no solamente un piloto, sino, cualquier ciudadano, que pueda vivir, en una zona de inundación, estar chequeando, en el radar, que tanta lluvia, puede estar cayendo, y tomar su propia decisión, el IDAC, al igual que la UNAMEC, han dicho, que tan pronto termine, en el periodo de prueba, lo van a poner, al servicio, pero ese es uno, es el que está en Punta Cana, aunque ellos han dicho, que tiene una cobertura, de 400 kilómetros, lo que quiere decir, que llegaría, más allá de la frontera, con Haití, la realidad, es que en la distancia, va perdiendo tiempo, va en la distancia, va perdiendo resolución, y al perder resolución, con la distancia, y se vio, con algunas imágenes, que publicaron, desde la UNAMEC, este pasado sábado, donde se veía, la banda nubosa, sobre Santo Domingo, pero se veía, muy pixelada, al verse pixelada, era una evidencia, de que la resolución, era muy baja, no debe pixelarse, eso debe tener, suficiente capacidad, para ampliarse, y ver los detalles, a nivel de municipios, o de distritos municipales, en consecuencia, eso amerita, que se instale, otro radar, de relevo, que esté instalado, en las Américas, porque llamamos, de relevo, bueno, porque si tú, vienes perdiendo resolución, ya desde Boca Chica, Santo Domingo, Villa Altagracia, lo correcto, es que tú tengas, uno instalado, en Santo Domingo, para que releve, el anterior, en materia, de calidad, de la información, que va a proveer, y a nivel, de resolución, que el Centro de Operaciones, de Emergencias, lo pueda ver en detalle, que la Comisión Nacional, de Emergencias, lo pueda ver en detalle, que la Defensa Civil, lo pueda ver en detalle, que el Cuerpo de Bomberos, lo pueda ver en detalle, que la Prensa, lo pueda ver en detalle, y que el Palacio Nacional, lo pueda ver en detalle, en un momento, de una sesión de trabajo, de esa manera, entonces, ya tú tienes, una cobertura total, desde el este, hasta aquí, Santo Domingo, pero vas a ir, perdiendo resolución, llegando a la Vega, entonces, tú instalaras, otro radar Doppler, en Santiago, que te dé, alta resolución, en la Vega, porque la Vega, Bonao, Villa Altagracia, la Cumbre, Piedra Blanca, es la zona, de más alta, pluviometría del país, ahí te caen, 3.500 milímetros, de lluvia, por cada metro cuadrado, anualmente, salvo los años, porque hay mucha sequía, pero un año normal, es normal, que ahí te caigan, 3.000 y 3.500 milímetros, de lluvia, un año de sequía, te pueden caer, solamente 1.000 o 1.200 milímetros, pero como quieras, mucha agua, eso implica, que tú tienes que, relevar, el radar, que instale aquí, en Santo Domingo, ya a la altura, de la Vega, porque, recordemos, que de Santo Domingo, a Santiago, hay 150 kilómetros, 154 kilómetros, y de Santo Domingo, a las Américas, hay 30 kilómetros, por tanto, ya tú estarías hablando, de que Santiago, te va a quedar, casi a 200 kilómetros, de distancia, de ese radar, y ya ahí, está perdiendo, calidad de resolución, entonces, tienes que, relevarlo en Santiago, para que sea de Santiago, te cubra bien, desde la Vega, hasta llegar a la línea noroeste, incluyendo Puerto Plata, si tienes problemas, con la cordillera, septiembre, entonces, tú puedes instalar, uno en Puerto Plata, para darle servicio, al aeropuerto de Puerto Plata, que es internacional, y que está en Sosua, y el aeropuerto internacional, del Catey, que está, cerca de Sánchez, entre Sánchez, y Nagua, ahí cerca, en esa zona, consecuencia, la inversión, que hay que hacer, es necesario, y es urgente, hacerla, porque estamos hablando, de protección civil, y estamos hablando, de evitar daños, hemos acumulado, lamentablemente, ocho muertes, con una vaguada, y esto es, un daño mayor, que el que nos han dejado, los últimos huracanes, en consecuencia, ya no debemos, pensar, que porque es una tormenta, o porque es una, vaguada, o porque es una onda tropical, no nos va a hacer daño, ya las tormentas, están evolucionando, rápidamente a huracanes, y ya, las vaguadas, se están dejando, tanta lluvia, casi como las tormentas, lo que quiero decir, que no debemos, subestimar, ningún tipo de fenómeno, meteorológico, que se pueda presentar, en un momento determinado, sobre todo, porque con el cambio climático, cada año, entre mayo, y diciembre, vamos a estar teniendo, precipitaciones, anormales, sobre todo, cuando tengamos, el fenómeno de la niña, que es cuando más llueve, en la cuenca del Atlántico, entonces, todo eso, debe convocar, al gobierno central, y al liderazgo, político nacional, a sentarse, en una mesa de diálogo, tres, cuatro, cinco, seis horas, discutir el tema, para que quien esté hoy, en la oposición, no lo objeta mañana, cuando esté en el gobierno, y para que quien esté hoy, en el gobierno, no lo objeta mañana, si está en la oposición, si nos ponemos todos, de acuerdo en esa mesa, y lo firmamos, como partidos políticos, todo el mundo, tiene que apoyar, que siga el sistema de drenaje, que siga el sistema de radares, y que haya recursos, para el mantenimiento del sistema, de forma tal, de que no tenga que salir de operación, por falta de una pieza, o porque el software, no está actualizado, o porque se está sugiriendo, el fabricante está sugiriendo, cambiar el hardware, y no se quiere cambiar, o porque hay una actualización, del software, y la actualización, cuesta 250 mil dólares, y no se quiere pagar, es decir, tiene que haber, un presupuesto disponible, para esa cobertura, porque al final, eso va, en función de la protección, de la ciudadanía, y eso es lo más importante, en todo gobierno. Ingeniero, nos queda poco tiempo, pero brevemente, me gustaría que nos cuente, cómo van los avances, en el colapso parcial, que ocurrió, en la avenida Las Carreras, en Santiago. Ese colapso que tuvimos, que fue fruto, de una lluvia diluvial, que cayó el 16 de agosto pasado, sobre Santiago, una situación casi parecida, a la de Santo Domingo, aunque no en iguales términos, de volúmenes de agua, hizo mucha presión, sobre el muro, y explotó el muro, se cayó el muro, pero tiene edificios encima, tanto edificios residenciales, como edificios comerciales, la parte que cayó, pero del otro lado, que igual está, en condiciones vulnerables, está el cuerpo de bomberos, de Santiago, la sede central, y está la Ateneo, antes de la luz. Y al lado, está el puente seco, que permite transitar, por la 30 de marzo, por encima, de la avenida Las Carreras. Entonces, ya la parte geológica, está avanzada, en más de un 75%, ya se está comenzando, desde esta semana, a perforar, para hincar pilotes, porque la solución, estructural, que se va a dar ahora, es distinta, a la solución que tenía, para que no vuelva a fallar. La solución que tenía, era un muro, que tenía un pie en té, pero la presión, fue tan alta arriba, que lo rompió. La idea, es que ahora, el muro nuevo, que se va a colocar, de manera exterior, al muro existente, porque el muro existente, en la parte remanente, no se debe quitar, para evitar, que uno de esos edificios, pueda colapsar. Entonces, se va a dar, esa solución, se le va a colocar, un subdren granular, y un filtro granular, interconectado, ese subdren, va a ir por debajo, de la acera, y el filtro, va a estar por detrás del muro, de forma tal, de que cada vez que llueva, el agua se vaya, directamente a través del filtro, y no se quede, con un, periodo, de tiempo, que llamamos, tiempo de residencia, dentro de la masa de suelo. Mientras más tiempo, el agua está residiendo, dentro del suelo, más presión te hace sobre el muro, y más te daña el muro, hasta romperlo. Sobre todo, cuando hay mucho tránsito cercano, que genera vibración, la vibración genera microfisura, en el muro, y el muro, se va debilitando con el tiempo. Entonces, todo está muy avanzado, ya hay equipos, trabajando en la parte física, porque ya la parte de estudio, está prácticamente, terminada, es poco lo que falta, en materia de estudio, y entonces, ya ahora viene la parte de ejecución, que se puede trabajar, en dos frentes paralelos, en la acera sur, y en la acera norte, aunque la parte crítica, en la acera sur, que fue la parte que colapsó, y donde hubo que desalojar, a los vecinos, y desalojar los establecimientos, comerciales, por el riesgo de colapso, en una nueva lluvia. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias, por todas estas informaciones, tan valiosas, para no se diga más, y para toda nuestra audiencia. Gracias Karina, gracias a José, gracias a Ale, gracias a todo el pueblo dominicano, siempre agradecido, de que ustedes, nos permitan, conversar con ustedes, y con todo el pueblo dominicano. Buenas tardes, abrazos, y bendiciones. Muy buenas tardes, ha sido el ingeniero, geólogo, Osiris de León. Osiris es un perfecto, invitado para nosotros, porque si habla tanto, que lo que provoca es decir, ¿verdad? No se diga más, no se diga más, por Top Latina.